qué tal mis amigos cómo están espero que se encuentren super no sin antes decirles como siempre que se suscriban compartan comenten pinchen la campana de notificaciones donde dice todas para que no se pierdan absolutamente nada lo que estaremos montando próximamente en el canal todo estos señores es totalmente gratis así que háganlo antioquia ha visto degradada su imagen por medio de actuaciones de palabras fragmentaciones divisiones pleitos innecesarios los antioqueños siempre hemos querido la independencia el mundo en estos momentos tiene varias zonas que buscan algo similar nosotros precisamente como antioqueños hemos querido esto igualmente hace 200 años dentro de nuestro panorama político social y económico siempre hemos tenido una visión distinta de lo que queremos y creemos que igual como muchas naciones empezaron ese reclamo antioquia debe seguir no empezar ya sigue porque antioquia ya ya empezó hace mucho tiempo con el reclamo o el litigio de recuperar una soberanía que perdió en 1829 de manera absoluta después de la batalla entre oler y córdoba señores la autodeterminación es un derecho precisamente de los antioqueños todos saben y conocen que los paisas no son regionalistas cuando usted realmente ingresa al territorio ustedes dan cuenta que el paisa simplemente es orgulloso de todas sus esquinas pero cuando usted sale de antioquia empiezan a señalar del regionalismo y un poco de cosas porque porque miran al paisa como si fuese un enemigo como si fuese algo que hay que controlar porque si no se nos sale de control y han salido diferentes personajes y eso que acá pues les estoy mostrando algunos clips al respecto de cómo han salido personas a hablar a proponer una idea casi que esporádica pero señores esto es un sentir de toda la región ya se ha hablado con varios agentes de diferente índole en la región y no están en desacuerdo supuestamente los que están más en desacuerdo quieren primero seguir luchando por colombia antes de definirse una separación pero señores desde el proyecto raf hace rato hemos entendido precisamente que ya no hay solución para todo esto y que el cáncer ya está en su etapa terminal de que ni siquiera el federalismo territorial podría subsanar el daño histórico que ya hay político y económico por lo tanto señores sin ningún odio y sin rencores decidiremos muy pronto empezar a salir a las calles el 27 de enero el 2024 es nuestra primer gran marcha de gran impacto en toda la región para precisamente dar a conocer la iniciativa a nivel planetario tenemos personajes desde bogotá desde cali cartagena barranquilla que incluso nos han dicho que nos apoyan y que en caso tal que se logren los tiempos establecidos ellos se harán ciudadanos antioqueños porque ellos admiten y creen en el reconocimiento que debe tener antioquia como un estado libre y soberano como ya lo fue en 1813 no es un invento no es algo que alguien se levantó con el pie izquierdo y se le dio por separar antioquia no es así se han juntado digamos en los ingredientes del caldo principal de la autodeterminación en antioquia y estamos a muy pocos señores de que el proyecto se dé a conocer en todo el planeta básicamente este resto de años señores queremos que ustedes rieguen este vídeo se lo pasen a cualquier contacto y si es necesario que nos escriban incluso en este mismo clic como pueden mirar aparecen nombres o aparecen algunos teléfonos a los cuales pueden llamar y preguntar por el proyecto la idea es dar una pedagogía estaremos montando contenido de muy alta calidad una pedagogía completa su operación en cómo le llegamos a todos los sectores aquí en antioquia y queremos que ustedes sean parte de esto porque esto se logra entre todos y básicamente lo que se añora es algo que ya fuimos cosas de que lo recuperaremos no es algo que vamos a desmembrar o que algunos opositores lo harán de manera muy vehemente empezar a calumniar a mentir a decir que las cosas no son como nosotros decimos sino como ellos dicen pero señores estamos preparados para todo ello hasta la próxima no 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 Gracias por ver el video.